La jorobada es una ballena mexicana y le decimos ballena mexicana porque nace y se reproduce en nuestras aguas. Es una especie, como muchas especies de ballena, que sus poblaciones llegaron a disminuir tanto que es una de las pocas que se ha podido recuperar a niveles más o menos estables y que podemos decir que están fuera de peligro de extinción o amenazadas. Esta es la única de las ballenas que emite un sonido de canción. Solamente los machos cantan y está relacionado solo a las zonas de reproducción. Entonces lo que se cree es que son para llamar a la hembra o ser atractivo para la hembra y también para delimitar territorios entre los machos. Las calles de un ojo en el campo. ¡Suscríbete! 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 Aquí lo que sucede en esta zona es que no está regulado, el turismo de avistamiento de ballena no está regulado y queremos ver si se están moviendo, si las está afectando. Lo que establece la norma es que solamente una embarcación puede estar en un tiempo determinado con la ballena y el otro tiene que esperar su turno para que en el momento en que termine pueda llegar otra embarcación y así, aquí no, aquí hay 15 embarcaciones que hemos visto alrededor de una ballena. Para proteger la especie es necesario que el turismo sea manejado de la mejor manera y es importante que cuidemos de la especie y que al mismo tiempo podamos ofrecer esta actividad turística a la gente que llega. Y en la 79 es pedúnculo de mamá. Ahorita está la propuesta de la creación del refugio de ballena jorobada aquí. Estamos tratando de ver si hay posibilidad de crear ese refugio para poder regular de manera concreta, directa y atacar ese problema sobre la ballena jorobada. Hay otros casos en el mismo estado que funcionan muy bien de avistamiento, no solo de ballena, sino por ejemplo de tiburón-ballena. Es importante que sigamos esos mismos ejemplos en nuestro estado y aunque Los Cabos representa un reto grande por la magnitud, creo que es indispensable seguir esos ejemplos para no tener contrastes tan grandes.